Si te dijeron que estuve en la madrugada Y que de tronco recuerdo tu mirola Estaban hablando de ti Porque aunque no digas nada Puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso ¿Cuándo me ves distraído? Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Porque mis pasos regresan a ti Al fin de cada camino No puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Que es cosa linda, primor de mi vida Sueño contigo, sueño contigo Toda la vida vivir a tu lado, acariciando con tela un cariño Sueño contigo, sueño contigo Si te dijeron que anduve vagando, era buscando a tu cariño Cuba Sueño contigo, sueño contigo Agárrame bien, quiero sentir tu cuerpo como el mío Sueño contigo, sueño contigo Que toma, que toma la vida vivir a tu lado, acariciándote un poquito Sueño contigo, sueño contigo Es que yo sueño contigo mi amor, yo lo que quiero es tenerte al lado mío Sueño contigo, sueño contigo Yo sueño contigo, te quiero, te quiero cariño Sueño contigo, sueño contigo De esos labios ternosos tu pelo y tu cuerpo de vestido Oh, oh, oh Oh, 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 eh, oh, oh, oh oh, 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 oh Byrdia Gracias.